Para mí es verdaderamente un honor estar aquí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Históricas, gracias a la gentileza de la doctora Ana Carolina Ibarra por su invitación. Bueno, les voy a platicar una historia bastante desconocida, pero quiero dar un crédito a la maestra Oralia García Cárdenas, quien descubrió a Manuel Gutiérrez Paredes, un fotógrafo llamado El Mariachito. Al final de la exposición veremos algunas imágenes tomadas por El Mariachito en el verano del 68. ¿Se escucha bien allá atrás? Mi esposo decía que íbamos a tener poco público, pero veo que estas temáticas de los años 60 son muy atrayentes para todo tipo de público y me da muchísimo gusto. Palabras preliminares. Con una perspectiva de género, quiero compartir con ustedes una historia desconocida en torno a la movilización de las mujeres durante el movimiento estudiantil de 1968, aquí en la capital del 68, aquí en la capital del país. Nuestras protagonistas integraron la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y su historia ha quedado verdaderamente sepultada bajo un caudal historiográfico apabullante sobre el movimiento de la juventud del 68. Aquí quiero difundir y visibilizar a las mujeres que también fueron actoras indiscutibles en el empuje democrático del parteaguas del 68, con el afán de descentrar la historia del periodo con énfasis en las mujeres y hacer patente que a lo largo de la década de los años 60 se había entrelazado una generación femenina que había vivido y testimoniado la lucha armada y la posrevolución con una nueva generación de mujeres jóvenes, muchas de ellas con estudios universitarios, imbuidas del imaginario revolucionario como parte de la ola generacional de la nueva izquierda insuflada por el triunfo de la Revolución Cubana. Ambas generaciones transfundidas en la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas dieron a luz un activismo que refutó, hasta donde pudo, al Estado autoritario en su conjunto. De cómo surgió la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. La integración de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas fue resultado de la movilización de las mujeres de izquierda. Su antecedente emblemático en la primera mitad del siglo XX fue el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, hegemonizado por mujeres comunistas y entre cuyos principales objetivos estuvo la Reforma Constitucional para el reconocimiento de la plena ciudadanía femenil y sus derechos políticos. Al no concretarse dicha reforma, el Frente Único acabó por diluirse y desaparecer en los primeros años 40. Al avanzar esa década y a instancias del Partido Comunista Mexicano, surgió el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, que tuvo una actuación muy limitada y no logró rearticular la masiva movilización femenil de la década antecedente. A principios de los años 50, de nueva cuenta, el Partido Comunista llamó a la integración de su sector femenino en una nueva organización denominada Unión Democrática de Mujeres Mexicanas, que tuvo una mayor presencia nacional y, sobre todo, una ligazón más determinante con la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIM. La FEDIM fue la coalición femenil más relevante de la izquierda procomunista, fundada por las mujeres francesas de izquierda en 1945, con el afán de unificar bajo criterios maternalistas, antifascistas y pacifistas a las mujeres de todo el mundo. Muy pronto, la FEDIM se adscribiría de distintas maneras al bloque soviético y sería un factor de intermediación política femenil en el contexto de la posguerra y, desde luego, en el marco de las tensiones bipolares de la Guerra Fría. En el México de los años 50 y principios de los 60, paralelamente al accionar de la Unión Democrática de Mujeres Mexicanas, se constituyeron otras organizaciones como Vanguardia de la Mujer Mexicana, con un perfil de mujeres intelectuales y pertenecientes al sector educativo, y el Comité Permanente Pro Congresos Latinoamericanos de Mujeres. Vanguardia destacó por su solidaridad con el movimiento magisterial y con otras luchas sociales del periodo, sobre todo la de los ferrocarrileros. Entre sus líderes destacaron la artista plástica Mercedes Quevedo, con militancia comunista, y la eminente arqueóloga Eulalia Guzmán. A pesar de que el ideario social de vanguardia incluía demandas que venía planteando el movimiento de mujeres desde la primera mitad del siglo XX, no tuvo una repercusión masiva ni impacto entre sectores femeniles amplios. Por su parte, el Comité Permanente Pro Congresos Latinoamericanos, también llamado Comité Preparatorio de los Congresos Latinoamericanos de Mujeres, o Comité Permanente Pro Congresos Latinoamericanos de Mujeres, tuvo un fuerte liderazgo encabezado por la universitaria Clementina Batalla de Basols. Me detengo un momento en su semblanza biográfica para entender su destacada actuación en la historia de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Clementina Batalla Torres de Basols nació en Acapulco el 17 de octubre de 1894 y falleció el 8 de noviembre de 1987 en Guadalajara. Fue hija del antiporfirista Diodoro Batalla. Obtuvo de la Universidad Nacional su título de licenciada en Derecho en 1920 con una tesis sobre el trabajo de la mujer en México. En ese mismo año, casó con su compañero de estudios, Narciso Basols, quien tuvo numerosos cargos públicos y su trayectoria fue muy reconocida. En 1959, Basols falleció en un accidente. Su viuda, que toda su vida de casada se dedicó exclusivamente al hogar y a la atención de sus seis hijos, dio un vuelco en sus actividades y se convirtió en una gran defensora de las mujeres y viajó por todo el mundo con el ánimo de proyectar la militancia femenil mexicana en el plano internacional con equidad de género. En abril de 1960, Batalla de Basols se representó al Comité Preparatorio en su estancia en Copenhague al asistir al Congreso Internacional de Mujeres que subrayó las tareas, cito, de las asociaciones femeninas y de todas las mujeres en favor de la distensión internacional, el desarme y la cooperación entre los pueblos, acorde con el espíritu pacifista de la FEDIM. Asimismo, Batalla de Basols, a su regreso a México, emprendió tareas de divulgación en la Ciudad de México y fuera de la capital de la República sobre lo acordado en el Congreso Internacional. Al igual que Vanguardia, el Comité Preparatorio se pronunció por la organización unitaria. Ambos grupos, al coincidir en este postulado, llevaron a cabo acciones conjuntas secundadas por otras agrupaciones como el Comité Coordinador Femenino para la Defensa de la Patria, surgido en 1940, en favor de la Paz Mundial y en contra del conflicto bélico que agobiaba al planeta, así como la propia Unión Democrática de Mujeres Mexicanas y el llamado Congreso de Universitarias. Debo destacar que el Comité Preparatorio funcionó de cara a construir una red latinoamericana de solidaridad femenil, mediante su inserción de acción política directa en el Movimiento de Liberación Nacional, nacido como un frente amplio de activistas nacionalistas y de izquierda socialista, que no pretendía definirse como único, ni clasista, ni vinculado a línea partidaria alguna, con un ideario social y económico de carácter nacionalista y reformista. También en el Movimiento de Liberación Nacional hubo presencia de vanguardia de la mujer mexicana. Recuérdese que la fundación, en agosto de 1961, del Movimiento de Liberación Nacional, derivó de la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, realizada en la Ciudad de México en marzo de 1961, bajo los auspicios de distinguidas personalidades de la izquierda latinoamericana que propugnaban por una lucha organizada de los pueblos de la región en contra del imperialismo estadounidense. La figura mexicana que tuvo la presencia más relevante fue, sin duda alguna, el exmandatario michoacano Lázaro Cárdenas del Río. El discurso de Clementina Batalla de Basols, pronunciado durante la celebración de la conferencia, fue a nombre del Comité Preparatorio, y también lo expuso a nombre de vanguardia a la mujer mexicana, del Comité Coordinador Femenino para la Defensa de la Patria y de la UDEM. Esta fue la plataforma política para el desempeño de batalla de Basols, en sucesivos encuentros femeniles, al lado de otras brillantes intelectuales de izquierda, como Marta Tamayo, Sandra Maldonado, María Efraína Rocha, Elvira Trueva, Ana Mayés, Marta Borges y Adelina Sendejas, en pos de la unificación del Comité Unificador Nacional de Mujeres. Se hablaba de constituir el Comité Unificador Nacional de Mujeres desde febrero del 63. Al preparar la participación de los grupos de mujeres en el Congreso Mundial de Mujeres, organizado por la FEDIM en Moscú, en junio del 63, ya aparecían como Comité Unificador. Al inicio del 64, en el mes de enero, quedó formalizado dicho comité, mediante reuniones cuyos resolutivos acordaron constituirlo con la inclusión de tres representantes de cada grupo o sector, con la finalidad de que se realizara una distribución equitativa para colocar a una representante de cada grupo, cito, en la Comisión Ejecutiva, la Comisión General de Sectores y en la Comisión General de Organización. En la directiva del Comité Unificador quedaron Batalla de Basols, Marta Borges, Ana María Colín, Estela Jiménez Esponda, Virginia Gómez Nieto, Margarita Nolasco y Marta Tamayo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 64, Batalla de Basols hizo un pronunciamiento respecto de la configuración del Comité Unificador, que en esa fecha lanzó un llamamiento a la mujer mexicana. Basols precisó que la unidad femenil izquierda ofrecía inmensas posibilidades para unir esfuerzos. La cito. En una fuerte organización nacional, en torno a un programa que recoja nuestros más urgentes problemas y llama a las mujeres de todos los sectores, en toda la república, para emprender el noble anhelo de la unidad nacional y de la cooperación internacional. Como dice nuestro llamamiento, no para ir en contra de nadie, sino en favor de todas, para actuar dentro de nuestra Constitución y lograr con el esfuerzo colectivo el cumplimiento de las leyes que reconozcan nuestros derechos y la expedición de nuevas que en el momento actual se necesitan para atender y dignificar nuestra condición de mujeres, no para ponernos al margen de nuestros derechos, sino para ejercerlos diaria e incansablemente. Batalla de Basols cerró su alocución colmada de un imaginario pacifista, igualitarista y maternalista, así como de solidaridad con las mujeres del planeta. Cito. Nos une nuestra voluntad de paz, de justicia, de progreso y dicha para la humanidad, con el fin de que podamos vivir y luchar por una existencia mejor en un mundo sin armas y sin bombas, un mundo de paz. Finalmente, se definieron las fechas del 9, 10 y 11 de octubre de ese año, el 64, para efectuar el Congreso Femenil de Unidad. Parto y nacimiento de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. En el Congreso de la Unidad Femenil participaron mujeres de distintos sectores sociales de toda la República, campesinas, estudiantes, amas de casa, maestras, trabajadoras, profesionistas, mujeres universitarias de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y de las escuelas normales, y no necesariamente militaban directamente en el Partido Comunista. Eran mujeres que se reconocían como de izquierda, con posturas progresistas y de cambio social. Las sesiones del Congreso se realizaron bajo la consigna por nuestra liberación y la paz. Por supuesto, la FEDIM incorporó en sus filas a la nueva organización adherente como su sección mexicana y como un paso natural de las relaciones transnacionales establecidas anteriormente. El programa de la nueva agrupación, desproporcionado en relación con lo que efectivamente podría realizar la unión en las condiciones reales del país en ese periodo, se pronunció por, cito, mejorar las condiciones de vida de la mujer mexicana y por tanto, para cumplir con tal objetivo, se estipularon varios ejes de lucha que a su vez se desglosaron según su naturaleza e importancia. Por un mejor nivel de vida, protección eficaz de la salud, por la igualdad de los derechos de la mujer en la sociedad y en la familia, en su condición de trabajadora, madre, campesina e indígena. Por una educación e igualdad de oportunidades a las niñas y niños, así como contra la explotación del trabajo infantil. Por el establecimiento en México de un régimen de verdadera democracia, para reconocer el estatuto pleno de las mujeres como ciudadanas. En este último rubro, fueron muy importantes las consideraciones establecidas por la Unión Nacional, pues ya prefiguraban con qué elementos responderían ante el cierre crítico del Estado autoritario. Cito, pugnar porque la mujer actúe decididamente en defensa de los derechos constitucionales, tales como derecho de asociación y de reunión, libertad de pensamiento y de expresión, por la derogación de todo ordenamiento que viole esos derechos, tales como el artículo 145 del Código Penal. Demandar para las mujeres los mismos derechos políticos que para los hombres, sin discriminación, para ocupar puestos públicos y de elección popular. De igual manera, la Unión nació con un fuerte compromiso por la paz del mundo, con una visión transnacional y para consolidarla, suscribió una declarativa nacionalista, antimilitarista, soberanista y antiimperialista. Cito, apoyar la tradicional política mexicana de pleno respeto a la soberanía y libre autodeterminación de los pueblos, apoyar todas las iniciativas y acciones que se realicen para conseguir la suspensión de todas las pruebas nucleares, el desmantelamiento de todas las bases militares en territorios extranjeros y la anulación de los pactos militares, apoyar la política de coexistencia pacífica y por el desarme general y total, apoyar las luchas de las mujeres y los pueblos por su liberación contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, ampliar y fortalecer los lazos de amistad y solidaridad con las mujeres de todo el mundo, luchar porque tanto en las escuelas como en los hogares se eduque a nuestros niños en un espíritu de amor a la paz, a la comprensión y amistad entre todos los pueblos del mundo. En consonancia con las posturas de la FEDIM, Clementina Batalla, a nombre de la Unión, declaró su adhesión a los pronunciamientos de Bertrand Russell, quien en 1968 arengaba a los líderes mundiales a formar un tribunal de crímenes de guerra con el fin de enjuiciar los cometidos contra el pueblo de Vietnam. En ese marco, la unión en voz de su presidenta estaba plenamente convencida, cito, de que solamente en un mundo de paz podemos alcanzar la felicidad humana. Estamos luchando en la medida de nuestras posibilidades cada vez mayores para impedir que fuerzas organizadas continúen desvirtuando el sentido de las relaciones humanas, imponiendo por la fuerza su hegemonía. Luchamos en el terreno internacional, ya no débilmente, por la paz, por el fin de la guerra en el Vietnam, por el respeto a las naciones latinoamericanas sin el menoscabo de su dignidad, por una ayuda cada vez mayor a los pueblos de África y Asia, por la extinción del apartheid, baldón e inominia de la humanidad, y por la discriminación racial en los Estados Unidos de Norteamérica. Además, el diagnóstico de batalla de Basols en el primer congreso de la Unión en septiembre de 1967 puso en evidencia que ante el drama social de las mujeres en México era urgente, cito, movilizarse, organizarse, unirse, luchar. Nuestra lucha se inscribe en la del pueblo mexicano, es una parte integrante e importante de la lucha por la democracia sindical, contra la represión en el campo, porque se abra cauce a todas las corrientes de opinión en un proceso electoral que no sea una farsa, sino auténticamente democrático, porque no se persiga y encarcele a los estudiantes, campesinos, intelectuales y aún mujeres, pues por primera vez en la historia del México moderno hay mujeres como presas políticas, por la derogación del anticonstitucional delito de disolución social, luchar por nuestros derechos es incorporarnos a las mejores luchas del pueblo mexicano y es nuestro deber inmediato. En esta tesitura, con el fin de acelerar la movilización femenil, la presidenta de la Unión propuso, cito, organizar comités de lucha para resolver los problemas más urgentes que haya en cada localidad. Con esa intención aseguró que, cito, todas las formas de organización desde las más sencillas a las más formales son válidas y todos los problemas exigen nuestra atención, pero los comités locales no pueden ocuparse únicamente de los problemas locales, porque también hay problemas nacionales en los que para tratar de resolverlos todas debemos trabajar coordinadamente y al mismo tiempo. Así, con esta plataforma política, las mujeres de la Unión se encontraron de frente con la represión al movimiento estudiantil del 68, en las calles, en el verano del 68. La Unión mantuvo confraternidad con organismos afines a su activismo social y político. Especialmente estableció una interrelación y un vínculo con asociaciones estudiantiles y se solidarizó con sus luchas. Así lo hizo con la Central Nacional Estudiantes Democráticos, la CENED, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FESEM, y grupos universitarios y de las escuelas normales, todos ellos actuantes bajo el referente del Partido Comunista Mexicano y otros grupos de izquierda. Debe destacarse que el movimiento estudiantil también fue de carácter popular porque los contingentes de distintos sectores de la población se agruparon en torno suyo. Y el ejemplo de esto es precisamente el acercamiento de la unión al movimiento, cuyo accionar produjo la participación y la adhesión de gran número de mujeres. El verano del 68 fue una coyuntura muy significativa en la trayectoria de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y es una historia que ha estado francamente olvidada en los anales de la movilización estudiantil. Tuvo especialmente un carácter de género con acento maternalista. Madres, hermanas y esposas de los estudiantes detenidos acompañadas de las propias estudiantes, muchas de ellas brigadistas, marcharon el lunes 30 de septiembre desde el Monumento a la Madre y por el Paseo de la Reforma siguiendo la trayectoria de la Avenida Juárez hasta desembocar en la Cámara de Diputados en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El contingente fue convocado por la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas mediante volantes distribuidos por toda la ciudad capital y se engrosó a lo largo del camino hasta sumar cinco mil mujeres trabajadoras, oficinistas, campesinas, intelectuales, maestras, profesionistas, artistas, pero también estudiantes varones, padres de familia y gente del pueblo, incluso niños y niñas y mujeres de avanzada edad llevando pancartas. Todos exigiendo libertad a los presos políticos y declarando su solidaridad con la movilización estudiantil. La descubierta de la marcha llevaba dos grandes mantas, una exigiendo diálogo y no a las bayonetas con una imagen de una madre y un estudiante, así como con grandes letras, Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. La otra manta tenía la leyenda, el diálogo es el vehículo de la inteligencia, más no las bayonetas. También se portaba una bandera nacional con un crespón negro en señal de duelo por los estudiantes caídos. En tanto, ante los reclamos de los manifestantes, fueron ubicados cordones policíacos para amedrentarlos. Frente a la Cámara de Diputados en las calles de Donceles, se escuchó la voz de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas por medio de su vocera, Dolores Sotelo, comunista de larga trayectoria, quien testimonió la solidaridad de las mujeres afiliadas a la Unión con la lucha estudiantil. También tomaron la palabra madres de familia exigiendo el cese de la represión y el cumplimiento del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga. Además, se levantaron los puños para hacer la vez de la victoria, se guardó un minuto de silencio y se cantó el himno nacional. Fue especialmente emotiva la intervención de la madre de Luis Lorenzo Ríos, estudiante asesinado por las fuerzas policíacas, quien acentó. Les habla una madre que ya no lo es, una madre de uno de los jóvenes muertos el lunes en Santo Tomás. Aquí está una madre con los brazos abiertos que no tiene ya más hijos, pero que está dispuesta también a dar su vida para que en México haya libertad. En su crónica del 68, Daniel Cacés explica el objetivo buscado por las y los miles de manifestantes, cito, se pidió la presencia de diputados para entregarles una solicitud de amnistía para los presos políticos y la exigencia del restablecimiento del orden, respeto a la Constitución, fin de detenciones y consignaciones ilegales y salida del ejército de los centros educativos. Fue recibida una comisión de madres de familia en el interior del recinto legislativo. Se sabe que con evasivas fueron atendidas por diputados priistas sin que realmente se diera solución a sus exigencias, pues la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco estaba a punto de concretarse en las vísperas. La Unión incluso tomó la determinación de difundir las demandas del movimiento por medio de la emisión y distribución de panfletos y volantes que arengaban a las madres mexicanas. Cito, basta ya de permitir que asesinen impunemente a nuestros hijos. Ha llegado el momento en que las madres tenemos que tomar su defensa. Ayudemos al pueblo y a los estudiantes en su justa lucha contra la represión, formando comités de madres para manifestar nuestro apoyo, haciendo colectas para ayudar al Comité Nacional de Huelga, pidiendo el cese de la brutal represión gubernamental en contra del pueblo de México. Cada golpeado, cada herido, cada preso es hijo nuestro, porque es hijo del pueblo mexicano. Defendamos a nuestros hijos, alto a las bayonetas. La coyuntura movilizadora fue vista por la Unión como una ventana de oportunidad para auspiciar los llamados grupos cívicos, que se pretendían establecer por todo el territorio nacional mediante un llamamiento a todas sus afiliadas, a sus simpatizantes y a todas las mexicanas, cito, en defensa de las garantías constitucionales y por la democracia en nuestro país y con los declarados objetivos de crear y fomentar la conciencia y la solidaridad ciudadanas. Estos embriones de rearticulación de ciudadanía que podríamos calificar de génesis del poder popular deberían constituirse a partir del llamamiento realizado por la Unión de Mujeres Mexicanas bajo la consigna Organiza tu grupo cívico. En los barrios, en las colonias, en los ejidos, en las fábricas, en las escuelas, en los núcleos comunitarios, etcétera. Los grupos cívicos constituidos con unos ocho miembros cada uno desarrollarían sus funciones teniendo delante la Constitución de 1917 y por tanto ejerciendo los derechos fundamentales concedidos en su articulado. Aún con esta postura democrática reformista y hasta si se quiere de carácter utópico, los grupos cívicos tendrían grandes desafíos al procurar difundir, cito, los problemas más graves y urgentes de nuestro país, por lo que los grupos deberían estar al día de los acontecimientos a través del estudio colectivo de las noticias y documentos. Además, era necesario que se estudiara la historia de México y la Constitución. El grupo cívico debía dar a conocer también los problemas de su comunidad y divulgar los documentos del movimiento democrático a través de copias escritas a máquina o en mimiógrafo. También tendrían que establecer contacto con otros grupos y otras organizaciones. En el marco de este activismo femenil que efectivamente tendió lazos solidarios, quiero subrayar cómo la unión condenó enérgicamente el allanamiento realizado por elementos del ejército y del cuerpo de granaderos a las instalaciones de la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes el día 31 de julio. Hecho también poco conocido porque tuvo lugar un día después de la ofensiva que el ejército concretó en el centro de la Ciudad de México al tomar el edificio del antiguo colegio de San Ildefonso mediante un basucaso que derrumbó su puerta entonces sede de la Escuela Nacional Preparatoria Planteles 1 y 3. Por su parte el director de la Escuela de Arte Dramático de Limba José Solé así como 73 personas más entre las cuales había 13 mujeres estudiantes y algunos profesores además de ser aterrorizados con perros fueron detenidos a la fuerza con armas largas en la esplanada de la escuela se les hizo simulacro de fusilamiento fueron llevados con lujo de violencia a los separos de la jefatura de policía acusados de tener filiación comunista y de haber realizado ese 31 de julio una asamblea en la que habían tomado una posición frente a los actos represivos de los que fueron objeto los estudiantes de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias de la UNAM a dichas acusaciones se agregaron la supuesta propaganda subversiva y los libros tendenciosos de autores soviéticos que el ejército y los granaderos habían localizado durante el cateo a las aulas de la escuela las y los profesores de la escuela de arte dramático de limba suscribieron un pronunciamiento público rechazando rotundamente el allanamiento por parte de las fuerzas públicas a un mes de dicho atropello y en respaldo y solidaridad con la escuela la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas se pronunció en favor de quienes integraban el alumnado y el cuerpo docente de la escuela de arte dramático y condenó enérgicamente el uso excesivo de la violencia por parte del ejército y las fuerzas policiacas pero el pronunciamiento de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas fue más allá pues se dirigió a toda la nación con la finalidad de que fuera entendido como una respuesta al cuarto informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz quien había declarado que quienes agredían a la sociedad eran los estudiantes tergiversando la realidad al estigmatizarlos como bandilleros la Unión insistió además en la falta de libertades democráticas y demandó el freno de la generalizada represión sobre todo la Unión puso el acento en que las mujeres estudiantes involucradas en el movimiento estudiantil estaban siendo presa de prácticas represivas y especialmente las alumnas de la escuela de arte dramático que habían sido agredidas con lujo de fuerza cito en representación de las mujeres miembros de la Unión de Mujeres Mexicanas y en representación de las mujeres a quienes hemos visto sufrir graves daños en estos días afirmamos que sí hemos sido soezmente vejadas que sí hemos sido injuriadas que sí hemos sido ofendidas de palabra y de hecho amenazadas detenidas injustamente pero en ningún caso los culpables han sido los estudiantes compañeros hijos hermanos nuestros quienes nos han golpeado y atropellado han sido el ejército y los miembros de las fuerzas represivas que se desataron desde fines de julio sobre los estudiantes y el pueblo capitalino como madres como mujeres como ciudadanas mexicanas y como miembros de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas rechazamos la calumnia contra el estudiantado patentizamos una vez nuestro decidido apoyo y solidaridad con el movimiento y esperamos la justa solución de las demandas planteadas es importante subrayar los marcos de acción colectiva en los que se desplazaron miles de mujeres en el verano del 68 mediante la movilización a la que convocó la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas porque hacía muchos años que en nuestro país no se realizaban actos de carácter combativo organizados por las mujeres demostrando demostrando así que su participación daba un carácter vigoroso a las luchas femeniles de los años 60 en México no obstante sus firmes exigencias y demandas en la solución al conflicto no habría de ninguna manera ni justicia ni democracia en el post 68 la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas en voz de su representante Marta de Tamayo exigió el 31 de octubre ante su procurador del distrito que fuesen escarceladas mujeres que habían sido presas el 2 de octubre en Tlatelolco Rina Lazo Marcela Morales Alzate Celia Sandoval de Correa Adela Salazar de Castillejos Amada Velasco Torres Mika Siguer Guadalupe Salazar Gómez Margarita Urias Hermosillo y Teresa Lonfreno incluso se pidió la libertad de Ana María Rico Galán y de María del Carmen Hermosillo quienes tenían ya dos años de encierro al mismo tiempo las dirigentes de la Unión de Mujeres se presentaron el 4 de noviembre de ese año en un debate público organizado por la Cámara de Diputados en torno al artículo 145 el llamado delito de disolución social después de presentar un análisis jurídico legal aseguraron que dicho artículo era anticonstitucional cito en cuanto a que restringe el derecho de libertad de reunión consagrado en el artículo noveno y la libertad de pensamiento estatuida por el artículo sexto ¿por qué mantenerlo? se preguntaban por lo tanto pedimos al poder legislativo de nuestro país la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal la violencia política y el terrorismo de Estado sería la piedra de toque con la que se cerraría esa década y con la que se abriría también la siguiente cientos de mujeres y hombres del 68 verían cerradas las vías del diálogo y la participación política y acabarían en las filas de la guerrilla mexicana de la segunda mitad del siglo XX consideraciones finales a pesar de las evidentes restricciones y cortapisas que tuvieron las mujeres para el acceso pleno al ejercicio de la política y a la movilización social a lo largo del siglo XX el activismo de las mexicanas de izquierda fue parte de una participación y una cultura política alternativas que dieron realce a su rol político es decir sus marcos de acción colectiva femenil cuestionaron implícita y explícitamente el enclaustramiento femenino en la esfera cultural tradicional del hogar y el trabajo doméstico contra viento y marea el feminismo de esas mexicanas confrontó los estigmas sexistas de que eran objeto es muy elocuente el testimonio de Ruth Wolbert miembro de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas porque refleja la concepción que de las mujeres se tenía incluso dentro del Partido Comunista la cito me peleaba siempre con los compañeros porque nos vacilaban nos pusieron el nombre de las uvas que significaban unión de viejas argüenderas en vez de Unión Nacional de Mujeres Mexicanas sin embargo nos tenían que tomar en cuenta porque trabajábamos bastante en una forma más amplia llegábamos a más y más mujeres entre el movimiento popular que el mismo partido llegábamos a los oídos de mujeres para desarrollar su nivel político por otro lado la situación interna del país y las condiciones de la crisis bipolar internacional las orillaron también a una presencia más activa no fueron menos importantes sus idearios para construir sociedades más igualitarias desde sus ópticas maternalistas con acento social político laboral educativo de salud etcétera así como sus voluntades y enfoques para que las mujeres del planeta accedieran a un mundo sin tribulaciones por el estado continuo de conflictos bélicos y al borde de una verdadera catástrofe nuclear especialmente la invisibilidad y el olvido de los contingentes femeniles de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas en la coyuntura tan relevante del verano del 68 forman parte de la tendencia a desvalorizar tareas o formas de comportamiento sólo porque son femeninas y son resultado de los componentes patriarcales de la sociedad que tradicionalmente han fomentado modelos de feminidad implícitamente al poner de relieve a los grupos femeniles a los cuales he hecho referencia de alguna manera interpelo las concepciones teóricas utilizadas hasta hoy para eliminar sus sesgos androcéntricos por ende no me queda más que unirme a la postura esgrimida por la socióloga Judit Astelarra quien de manera contundente aspira a la profundización de los marcos democráticos pues estos siempre se mantendrán incompletos si un colectivo tan grande como el femenino está excluido y si sus intereses y sus valores están ausentes muchas gracias muchas gracias aplausos ¡Gracias!